La Policía Estatal detuvo por corto tiempo a varias personas que estaban bloqueando los accesos al Parque Alianza en Matamoros, pues debieron liberarlas al desatarse bloqueos de protesta en la carretera Sendero Nacional. Las detenciones provocaron que extrabajadores de diferentes empresas, encabezadas por la abogada Susana Prieto, tomaron el Sendero Nacional, originando que los obreros llegaran tarde a sus plantas de trabajo. Los elementos de la Policía Estatal liberaron a los ex empleados que se mantienen en este movimiento obrero, con la finalidad de que se liberara la vialidad del Sendero Nacional. El problema sigue siendo originado por extrabajadores de avances científicos, quienes están en el intento de volver a tomar la empresa. Sin embargo, esta sigue resguardada por los elementos de la Policía Estatal. Con información de Miguel Jiménez para el Mañana y la Tarde, David Aguirre.